Algo distinto y divertido en Tijuana con la sexy comedia Sedúceme Idiota, protagonizada por Marina Carvajal como Nunca la Habías Visto, y César Manjarrés como el astuto seductor. Seis talentosos actores en escena, este viernes 30 de agosto a las 9 de la noche, en Restaurante Don Diego de Zona Río, Tijuana. Boletos en Servieventos, 688-1080. Cupo Limitado, compra tu boleto en Servieventos, 688-1080. 688-1080.